hola amigos un saludo desde la república democrática del congo hemos subido a la cima del ñarongo volcano volcano ya la emoción me enmarca la primera vez que veo lava incandescente por fin se puede apreciar el tono rojizo ahí luego las fotos lo veréis mejor he estado en muchos volcanes activos pero es la primera vez que veo por fin lava ha valido la pena y tenemos las vistas del cráter y lo que es más impresionante al otro lado aún si cabe tenemos el lago kibu estamos en congo y justo al lado de de la frontera con ruanda el lago pertenece mitad ruanda mitad congo aquí tenemos los sitios donde vamos a dormir espectacular las vistas desde el otro lado también pero bueno estoy esperando que ya noche para ver la lava como brilla en la noche ahí tenemos los compañeros de suiza que hemos subido cinco horas caminando estamos muy cerquita de goma y de yiseni muchas tropas de las naciones unidas no deja de ser una zona conflictiva pero lo hemos hecho un saludo desde el congo